En la política nos podemos ver y vemos personas que, yo siempre lo he dicho y creo que ustedes me habrán escuchado alguna vez, que en la política hay clases de política y políticos con clase. Hoy, esta tarde, nos acompaña a los platos de Canal 4TV, para mí, un político con clase. Un hombre que ha trabajado, que ha trabajado estando incluso en los lugares más difíciles, que es estar y trabajar desde la oposición, con respeto, con constancia y siempre al lado de los vecinos y vecinas de su ciudad, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y así es como los ciudadanos, los vecinos y vecinas, le muestra siempre el cariño, vaya por donde vaya. Es la voz de los ciudadanos y de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, siendo la voz en el salón de pleno. Hoy nos acompaña el concejal por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, don David Suárez. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Buenas tardes, Pablo. Con esta presentación, no sé ni qué decir ya, la que me has dicho, me han dejado sorrojado. Agradecido, evidentemente, de tus palabras y, bueno, intentando lo que has dicho, ser la voz de los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, intentando estar día y día con ellos, intentando estar todos los días en los barrios, diferentes barrios de la ciudad, donde nos siguen diciendo que todavía por ahí no ha pasado el alcalde, eso, bueno, incluso los causales y distritos, lo cual no nos llama mucha atención, pero bueno, nosotros vamos a seguir estando y vamos a ver qué pasa el próximo año, que son las futuras elecciones municipales. Es un trabajo difícil, trabajar desde la oposición e intentar que los vecinos y vecinas se escuchen en el salón de pleno por las demandas históricas que se llevan, y ese es un trabajo que lleva usted, y no es de los políticos, por eso lo digo y lo descargo, políticos con clases porque ha asumido la responsabilidad y lo ha demostrado, por lo menos en esta casa, con la participación desde el minuto uno. No es el político llamado San Borondón, que aparece tres meses antes de las elecciones y se acerca un mes antes a todos los vecinos y vecinas preocupándose por sus problemas. Es que a fin de cuentas, cuando vas a un pleno, tienes que llevar contenido de las demandas reales de los vecinos y demostrándolas. A veces cuando llevamos una iniciativa al gobierno y el gobierno nos intenta contradecir, decir que eso es incierto, nosotros luego lo evidenciamos precisamente con testimonios de los vecinos, con fotos, incluso con la propia participación en el pleno de los vecinos de las Palmas de Canarias, que son la voz de los problemas, de las demandas, e incluso de algunas propuestas que el gobierno o descarta o desoye, o que en algunos casos aprueba en esas iniciativas en pleno, pero que se quedan durmiendo el sueño de los gustos porque nunca se llevan a cabo. Esa es la dinámica a veces del Partido Socialista con Podemos y con Nueva Canaria, que son los que están en el limitamiento de las Palmas de Canarias, que hacen una huida hacia adelante, dando un paso hacia adelante, aprobando una iniciativa, que son conscientes, que van a ser incapaces de ejecutar, de llevar a cabo y al final los vecinos se sienten una vez más engañados por este gobierno que tenemos. Ya siete años casi y esperamos, como decía anteriormente, que el próximo año haya un cambio de rumbo porque evidentemente las Palmas de Canarias lo demandan, por muchas cuestiones que hayan salido en las últimas elecciones un poco reforzadas, pues quizás por la ola nacional o por otras cuestiones, es evidente que la ciudad de Franca Canarias demanda un cambio ya, creo que es el momento del cambio y esperamos que año que viene, como decimos, este caos que existe en la ciudad, tráfico, basura, la obra en Roboboa que se eterniza y se incrementa porcentualmente el coste inicial, los carriles bicis que en unos casos siguen generando polémica en muchas de las zonas donde se han colocado y en otras siguen siendo grandes desaparecidas, en la parte alta de la ciudad hay una demanda en algunas zonas que sigue sin llegar y vemos como al final este gobierno está actuando a golpe de titular, es muy amigo de generar importantes titulares en los medios de comunicación y que luego en la realidad bien se desaparecen esos titulares que no se llevan a cabo, vemos una y dos veces al gobierno darse golpes de pecho con la pasarela onda atlántica, ahora nuevamente ha salido reconocida como uno de los elementos, pues, arquitectónicos más importantes de distintos estamentos a nivel nacional, a nivel internacional. Una obra que duró tres años más de lo previsto por problemas en su ejecución, al final el motivo era unir lo que era la zona del muelle, la zona del acuario con el mercado del puerto que iba a suponer un incremento de los usuarios del mercado del puerto, no hubiese ningún tipo de incremento, no por lo menos motivado por la pasarela, al final vemos que este gobierno, como decimos, se mueve a golpe de titular, está más orgulloso de salir en los medios de comunicación a nivel internacional que lo que esa pasarela iba a llevar aparejado, que era precisamente que se incrementara el número de usuarios en uno de los mercados de abasto de esta ciudad. Don David, algo fundamental y lo estamos padeciendo en la economía, en este caso el Ayuntamiento de Las Promas siempre ha presumido de tener superávit en sus cuentas bancarias, pero esa es la cara, la verdadera cruz es la que padece y sufre muchos proveedores porque incluso han tenido que tomar decisiones de llevar al Ayuntamiento a los juzgados para poder cobrar esas deudas que mantienen con esas empresas. El pasado mes de febrero, estamos ya en abril, se llevaba a pleno el presupuesto de 2022, es decir, ya habiendo iniciado el año, dos meses después de haber iniciado el año, se aprobó el presupuesto, la aprobación inicial, luego esto conllevaba un mes de periodo de disposición público, hubo unas reclamaciones, definitivamente al final el pasado pleno de marzo se aprobó definitivamente. En este pleno nosotros fuimos críticos con que este gobierno llevaba una deuda en ese momento de alrededor de 48 millones de euros de pago a proveedores. ¿Qué pasa? Todavía en esa fecha todavía no teníamos los datos oficiales de todo 2021, faltaba por hacer recuento. Una vez hecho recuento, hemos descubierto que este Ayuntamiento, el de las Palmas de Gran Canaria, debe 84 millones de euros en facturas a proveedores, es decir, a pymes, a pequeñas y medianas empresas, a autónomos y al resto de tejido empresarial. Díganme ustedes cómo se puede estar presumiendo de la mejora en las cifras del desempleo o del empleo, que ha mejorado, ¿verdad? En los últimos meses hemos visto que ha habido una mejora respecto a la situación de la pandemia, el COVID, que hubo ERTE y hubo ERES incluso, es verdad que se ha mejorado la cifra de empleo. Pero es que este Ayuntamiento sigue asfixiando a los que generan el empleo. Estamos hablando, como digo, autónomos, pymes y resto de tejido empresarial. Le debe 84 millones de euros en facturas pendientes de 2021, 2020, 2019, incluso podemos atrever a decirnos que 2018, 2017. Esta es la realidad del Ayuntamiento de Gran Canaria, una falta de gestión, una mala gestión. ¿Por qué? Porque hay una falta de liderazgo en cada una de las áreas. Vemos cómo todavía sigue faltando personal en los centros gestores, es decir, en cada una de las áreas. Vemos cómo los órganos de contratación siguen faltando personal y se siguen generando pues esa sobrecarga de trabajo. Actualmente hay mucha escasez de jefes de servicio en muchos de los órganos de ayuntamientos. Entonces, si no hay liderazgo real, si los concejales de áreas que tienen que estar pendientes de esto no lo están, al final se genera este caos que existe actualmente en los ayuntamientos de Gran Canaria. Vemos a una concejal, en este caso, la que lleva patrimonio, lleva hacienda, lleva contratación. Es la misma concejal que lleva Cultura en Carna Galván. Es verdad que en Cultura, pues, la verdad que hace su trabajo, hace una gestión, le hace también a un equipo asesor y un equipo técnico que lo hace bastante bien. Pero es verdad que la parte de hacienda, patrimonio y contratación, ahí pues no toma parte en ningún momento. Se evidencia, cuando hablamos con los trabajadores, pues sacan el trabajo inmediatamente, pueden, pero le falta una persona que le diga cuál es la prioridad. Tenemos un contrato, el de recogida de residuos, la recogida mecanizada, es decir, los camiones de basura, que está caducado de 2017. ¿Cómo es posible que todavía, estando en abril de 2022, sigamos estando con un contrato caducado de 2017? Y no vemos que se hace ninguna cuestión. Esta mañana preguntábamos precisamente en contratación. ¿Y esto cómo está? Dicen, mira, actualmente está en centro gestor, es decir, está en el órgano de limpieza, porque había que modificar unos defectos que habían en los pliegos de condiciones y pliegos técnicos. Al final, los centros gestores son los que generan también ese que se ralentice todo estos contratos nuevos. Al final, tenemos falta de recursos en el área de contratación y falta de recursos en el área de los centros gestores. Y tenemos la realidad que tenemos facturas que siguen acumulando, porque claro, un contrato caducado genera un procedimiento administrativo, que es para pagar las facturas en nulidad. Estos generan unos retrasos, llevar a montabilidad, a lograr una intervención, que al final una factura solo, que se puede pagar de mes a mes, termina tardando cuatro, cinco, seis meses en pagarse. Entonces, ¿qué hacen? Acumulan varias facturas y estos generan retrasos. Afortunadamente hay empresas fuertes, potentes, que pueden soportarlo. Pero hay otras muchas que las han cargado, las han asfixiado y al final muchas digan, no queremos trabajar más con el ayuntamiento. Es evidente que no pueden soportar esa carga de deudas, como hemos visto. En realidad, decíamos a Pedro Quevedo, como concejal de desarrollo local, nos decía un proveedor que tenía una factura después del COVID, que le habían pedido una valla de 10.000 euros, todavía sin abonarle. Una pyme de las pormenadas canarias. Evidentemente, este empresario no quiere saber nada más del ayuntamiento. Si puede, por lo menos con este gobierno no piensa hacer absolutamente ningún tipo de contrato. Pero todavía vamos a ver cuándo cobra los 10.000 euros de esa factura, que se le pidió casi de favor al empresario, que necesito vayas ya para delimitar, creo que fue el raso de las pormenadas canarias, raso municipal. Y al final dice, pues, esta la problemática, la evidencia de este gobierno, que le falta una cabeza, un liderazgo, porque como digo, son tres partidos, PSOE, Nueva Canarias y Podemos, que cada uno está en su reino de taifas y no se mete uno con el otro. Y como la concejal de contratación, que es la que tiene que llevar todo esto, del PSOE, pues no se meten unos con otros. Por lo cual, haciendo agua. Así es, así es. Yo espero, digo, queda un año de gobierno de este mandato y espero que haya conciencia en la población y que sea consciente. Y nosotros lo hacemos a través de estos medios, de este y a veces por los medios de comunicación o también por las redes sociales. Intentamos hacer públicos estas cuestiones que, evidentemente, el gobierno trata de ocultar, trata de no ser visibles. Pero nosotros, de la oposición, intentamos hacer esto lo más posible visible. Ha hecho usted mención sobre el crecimiento del empleo. Yo siempre he dicho que trato truco, ¿no? Y quien maneja los números a veces hace trampa. Y en el solitario. Y en el solitario. Sabemos que la reforma de la ley laboral han pasado los contratos discontinuos a hacer contratos indefinidos. Sí, sí. Por lo cual, los números los manejan y cada uno maneja sus números. Y tampoco las cifras de desempleo suben de igual porcentaje en todos los ámbitos. Es decir, nosotros cuando decranamos, bueno, nosotros nos facilitan esta relación de los datos por edades, por grupos de edad, de 18 a 30 años, de 30 a 40, de 15 a 65. Y ves que donde hay un déficit, muy importante, en las últimas etapas de laboral. Es decir, de los 45 a 65 se abusa mucho de los contratos jóvenes. Quizás en muchos casos. Quizás no. Me atrevo a decir que es por la baja temporalidad de muchos de esos contratos, que se evidencia. Todos esos datos los tenemos en un informe que nos hacen llegar mensualmente. Y al final pues sigue habiendo una lacra, una situación compleja para la última etapa de la laboral, de los 45 a 65, que no salen. Esa persona una vez entra en el desempleo, es muy complicado sacar la taquilla. Don David, en materia de inversiones, ¿cómo está actualmente trabajando, si está trabajando el grupo de gobierno? Bueno, en inversiones en general, en Las Palmas, en Canarias, hemos visto los últimos resultados, datos de inversiones del año pasado, presupuesto 2021, que es bueno, nefasto, evidentemente. Tiene una problemática de falta de, como digo, liberar con este caso la de urbanismo, donde de los 65 millones de euros que tenía para el año pasado para ejecutar, tan solo tenía ejecutados, a última fecha que teníamos, 22 millones de euros. Estamos hablando que se han dejado de utilizar del presupuesto alrededor de 40 millones de euros. ¿Qué sucede? Y esto va aparejado en que todo dinero que no se invierte o se utiliza en el presupuesto de cada año, pues se va yendo a una bolsa común. A veces son dinero de las remanentes de cada año, incluso directamente van al banco. Actualmente las cifras que manejamos y que nos hace llegar tesorería son 300 millones de euros que están en los bancos actualmente, de la forma de Canarias. Cuando a su vez vemos como las necesidades que tienen todos los barrios de la forma de Canarias. La falta de inversión, la falta de gastos corrientes, los contratos de mantenimiento que deben estar en vigor y que no lo están, que están justamente aparejados de lo que decía antes de contratos caducados. Y vemos como los vecinos siguen haciendo propuestas en los presupuestos participativos de acción, de mantenimiento, pero claro, como los contratos a su vez están caducados, pues es inviable que se puedan asumir por las propias empresas que tienen ya esos contratos, aunque estén caducados, pero es inviable que lo puedan hacer. Entonces al final nos encontramos con un instrumento en el que se sigue cargando la bolsa común de los bancos, digo 300 millones de euros, es el último dato que tenemos, 300 millones de euros, que se dice pronto, cuando luego ves la necesidad que tienen todos los parques de la ciudad. El tema de la vivienda de Tamaraceta, ¿en qué situación se encuentra actualmente? La reposición de vivienda de Tamaraceta ha sido desde que estoy en el ayuntamiento en 2015, como el buque insignia del gobierno municipal, de Podemos, con el PSOE y Nueva Canarias. El tema es que una vez escargas un poco en la situación, descubres cuestiones inéditas, cuestiones que nunca te llegas a imaginar. La última noticia que tuvimos fue hace unas semanas, en la que un edificio de 24 viviendas, digo, la reposición de las rehollas, estas viviendas que son del patronato Francisco Franco, que es una situación calamitosa, estas viviendas, insalubres, las dimensiones no son las adecuadas según el código técnico de edificación actualmente. Entonces, pues se decidió hacer la reposición, se hizo un edificio de 23 puntos de la ciudad y estas en concreto en el propio barrio de Tamaraceite, muy próximo a La Galera. Es un edificio de 24 viviendas, de 6 plantas, en las que descubrimos que los vecinos, tras denunciarlos ellos, pues que en mayo de 2021, el año pasado, el gobierno les dio las llaves, ustedes pueden entrar a sus viviendas, ya sus viviendas que es donde están viviendo, pueden desalojarlas, pueden hacer una vivienda, pero claro, a las 9 de la noche se tienen que ir. Y tú dices, pero ¿qué sentido tiene esto? Es decir, a mí me dan una llave a una vivienda en la que se supone que está en buenas condiciones, que tengo agua y luz, y yo puedo entrar a ocuparla? ¿Y con qué sentido me obligas o me invitas a salir? Pero ahora entramos en esto, lo invitas a salir. Me dices, tienes que irte a las 9 de la noche y a las 8 de la mañana puedes volver a entrar. No tiene ningún tipo de sentido. Cuando digo lo de invitar a salir o obligar, me refiero porque uno de los propietarios, de los nuevos propietarios de las viviendas, unos días dijo, no, yo no me voy a ir de aquí, yo tengo un hijo menor de edad que está viviendo conmigo y yo no voy a estar todos los días entrando y saliendo porque es donde está la estabilidad emocional de este menor. Pues al final lo que se le hizo a esta persona fue, pues, cortarle el agua y la luz. El gobierno municipal, el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, procedió al cortarle la luz. Y si en el caso de que no fuera el propio gobierno, si fuera un tercero, intermediario en todo esto, son conscientes ya de esta situación porque ya lo hemos denunciado y sigue estando permanente esta situación. Es decir, son permisivos, siguen permitiendo que esto suceda. Si esto no fuera parte del gobierno, que fuera un intermediario, deberían actuar y todavía no lo han hecho. Es lo que me quiero quedar. Dicho esto, al final estos vecinos han asumido que no pueden quedarse a dormir allí. Y nos preguntamos, ¿y dónde se quedan? Pues se vuelven a su vivienda. La que están en malas condiciones, de insalubrida, el motivo que está hecho en la reposición, le han dicho desde mayo, mayo, estamos hablando casi ya un año, le han dicho, no, usted tiene por la noche, por la noche se busca la vida. Se quedan la vivienda donde estaba o se buscan casa de terceros. Esto no es, no tiene ningún tipo de sentido. Esto no tiene ni bien ni cabeza. No tiene ningún sentido. Es denigrante que se trate a unas personas. Como digo, inicié esta intervención diciendo, ha sido el bloque insignia del gobierno municipal de Franca de Canarias, compartido su lista de Podemos y Nueva Canarias. Pero luego te encuentras con cosas así, que no tienen ningún tipo de sentido, que se le esté tratando a una persona dándole un trato de digno, pero a su vez muy indigno. Dicen, no, por la noche ustedes tienen que salir, y si no, te corta la luz y el agua, como ya ha hecho. Digo esto porque en el propio edificio, para averiguar si están o no están, hay un vigilante de seguridad permanente. ¿Vale? Y para entrar y salir del edificio tienen que apuntarse como registro de entrada y salida. Esta es la situación. Están viviendo casi como en una cárcel en su propia vivienda. Al final, esto lo hemos denunciado hace unas semanas. Al parecer el gobierno municipal ha dicho que ha sido un problema del gobierno de Canarias, del área de vivienda, porque faltaba la cédula de habitabilidad. Pero estamos hablando de mayo del año pasado, no es de hace dos semanas, no, hace mucho más. Si hay un problema entre Noemí Santana o Cheno Frankli, o de quien fuera el responsable de esta área en el gobierno de Canarias, evidente que son los mismos colores políticos. Eso me extraña. Y no nos entra en la cabeza como, digo Noemí Santana porque es a fin de cuentas la portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, y en este caso la cabeza dentro de este pacto de las flores. Y hablamos de Cheno Frankli porque es el Partido Socialista y porque lleva vivienda. Es verdad que luego Bisocán la lleva, en este caso, la agrupación socialista Gomera. Pero en cualquier caso, lo que nos llama mucha atención es que siendo los mismos colores políticos en las dos migraciones, sean incapaces de ponerse de acuerdo y seguir manteniendo esta situación indigna de estas 24 familias en este edificio de la reposición de Tamar Aceite. Y después nos hemos enterado que hay otro edificio muy parecido, con esto muy parecido. En este caso ha sido menos tiempo, son tres meses lo que lleva en esta situación. Esperemos que no sean más. Pero lo que vamos, porque a fin de cuentas estas cosas nos enteramos porque los vecinos nos hacen llegar esas situaciones. La verdad que no entendemos que este gobierno... Hay que esperar a mayo del 2023, ¿no? Momentos antes de elecciones. Esperemos que no, esperemos que no porque sabemos que esto le hace daño al gobierno, pero a nosotros nos preocupa mucho más, porque además lo hemos sacado de otros medios, nos preocupa mucho más. Esa es la sensibilidad de un gobierno progresista que está al lado, que incluso una de la parte de ese gobierno incita a la ocupación. Y vemos como el gobierno municipal son los primeros en sacarse la foto cuando entrega las llaves. No recuerdo cuántas veces el consejero de urbanismo, Javier Doreste, y su compañera Mercedes Sanz, como consejero del distrito, se han sacado fotos en cada piso piloto que han ido entregando. Y cada semana veías unas fotos, pero esto es verdad. Se van sacando una foto en cada piso. Y luego te enteras por otra parte de cómo se tratan estas personas. Que le han dado la llave, pero a ustedes a las 9 de la noche tienen que ir. Y al día siguiente, si quieres, puedes entrar a las 8. Con un vigilante de seguridad en la puerta. Y si no te vas, te corta la luz y el agua. Seamos serios. Esto no es un trato para nadie. Para nadie. Estar desde el mayo del 2021, hablando de, como digo, casi 11 meses, es una situación, la verdad, que es indigna. Y por tanto, nosotros vamos a seguir luchando de esto hasta que se resuelva. El tema de obras, y estamos hablando, Fidel, de un problema de comunicación. No sé si es comunicación o no hay el mismo fil o contacto. Y estamos hablando de las viviendas y del gobierno de Canarias y el gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas. Pero qué pasa también con el gobierno del Cabildo Insula de Gran Canaria, que también gobierna las tres mismas siglas, en obras que se ejecutan. Uno que la obra es del Cabildo, el Cabildo que la obra es del Ayuntamiento. Y tú, la culpa es tuya, la culpa es tuya y la casa es sin barrer. Y así está la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, patas arriba, en dos gobiernos con las mismas siglas políticas, que parece ser que no hay esa comunicación, no hay esa misma línea de comunicación. Hay que poner sobre la mesa una nueva carta, que es la candidatura del alcalde actual, Augusto Hidalgo, a la cabeza de lista del Cabildo de Gran Canaria. Esa carta no hay que perderla de vista en esta parte de la entrevista. Vamos a ver, tenemos tres obras actualmente, tres obras, que son más, pero vamos a hablar de tres en concreto, que hay un atasco importante con el gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Por un lado está la obra de la avenida marítima, ese socavón que se ha generado justamente cuando se finaliza el barrio marino de San Cristóbal, antes de llegar a la figura de la Ley de Aérea y Maguada, en la que, bueno, hace unos meses, hablando de octubre, año pasado, que no es pronto, no es a su mes, hace ya casi seis meses, seis de meses, en la que, bueno, el fuerte oleaje hizo que se generara un desprendimiento en la parte inferior del paseo. Lo que hizo el instrumento, pues, es vallarlo a esta avenida, pero bueno, todo el mundo que quiere caminar por la avenida y quiere conectar, como digo, estas dos zonas, salta aquello, siendo consciente del riesgo al que se expone, incluso de poder caer a la propia carretera, a la Gran Canaria 1 con el tema de la mía marítima, pues, al final esa fue la solución del Ayuntamiento, eso fue lo más así. En ese momento, empezaron a ver quién lo arreglaba. Cabildo, usted, ¿por qué? Dice el Ayuntamiento, no, porque como la vía del Cabildo de Gran Canaria, el mantenimiento que corresponde al Cabildo de Gran Canaria, lo cual es la carretera, pues lo arregla usted. Cabildo, no, pero si la avenida, el paseo es Ayuntamiento. No, no, pero es que encima, como es mar, le corresponde a costas, pues el Ayuntamiento ha estado tirando la pelota, a ver dónde está. Definitivamente, el pasado pleno de febrero, bueno, de marzo, perdón, llegaba una obra de emergencia en el que los técnicos municipales les hacían constancia de que el competente en el arreglo de lo que es el paseo sin los viales era el Ayuntamiento de las Palmas del Canarias. Es decir, hemos tenido una obra sin ejecutar desde octubre de 2021 porque el Ayuntamiento no ha sido capaz de asumir cuáles son sus competencias. Podemos entrar, que puede ser periódico, que el propio Costas tendrá a actuar en alguna de las partes, pero en lo que es la seguridad de esa vía, de que no se genere el socavón, de que puede afectar luego hasta posteriormente la carretera, es el Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha sido incapaz de poner esto en marcha. Nos hemos enterado por un tuit del alcalde hace unas horas que el próximo lunes van a empezar las obras, perdón, el domingo por la noche. Nos hemos enterado por un tuit del alcalde. Sino para algo a veces el tuit del alcalde, no solamente para dar publicidad, sino también para enterarnos de cómo van a trabajar. Al final tenemos aterrado todo este tiempo cuando tenía que haberlo hecho de minuto uno en octubre del año pasado. Esta es una de las obras. La otra obra es la del Museo Néstor, que realmente podría deberme decirle del conjunto del pueblo canario, porque la ermita de Santa Catalina, que es donde se celebraban antes los matrimonios civiles del Ayuntamiento, lleva una lona encima en ese techo, en esa cubierta, que evidentemente nos preocupa mucho que esta lona sigue estando ahí. También porque hay una falta de entendimiento entre las dos administraciones. Podemos entender que hay una falta de entendimiento entre los técnicos en algún momento puntual, pero si no hay un liderazgo político en todo esto, que diga, a ver, ¿dónde están los problemas? ¿En dónde vamos a poner puntos en común? ¿Y eso nos ha hecho? Pero claro, estamos hablando. Pedro Quevedo, por un lado, Nueva Canarias, en el Ayuntamiento de Nueva Canarias, con el señor Teodoro Sosa en el Cabildo como consejero de Presidencia y responsable del Patrimonio Histórico. Nueva Canarias, los dos, a fin de cuentas. Vemos, por un lado, que encarna Galván, consejero de Cultura, responsable del Museo Néstor, por otro lado. Al final, el alcalde, como decía antes, ahora postulándose para candidato al Cabildo por el Partido Socialista. Hay un maremán de luchas políticas internas por llegar hasta la cima, que al final, quien sufre es el patrimonio municipal. Tenemos al Museo Néstor, desde el pasado 2017, cerrado a cal y canto. Gracias a que el director ha sido capaz de cuidarlo con la medida que se puede hacer, pero es una pena estar cerrado, con las obras guardadas y protegidas, evidentemente, pero porque ha habido una falta de entendimiento de cuál es el proyecto de rehabilitación de lo que es el conjunto histórico del pueblo canario, y en este caso, del Museo Néstor. Lo que nos preocupa de todo esto, también Paco, es que el gobierno lo que diga es, hombre, es que esto ha estado hace cuantos años sin hacerse nada y ahora, por lo menos, solo estamos haciendo algo. Vale, te compro esa carta, te compro ese discurso, pero lo que no te puedo comprar es que lo estés maltratando desde el momento que decidiste llevarlo a cabo y que hasta ahora hayas sido incapaz de poner en marcha el proyecto que decías que ibas a llevar a cabo. Porque como antes decía, este gobierno se dedica mucho a dar titulares, vamos a hacer esto, estamos trabajando lo otro, pero la realidad es que todo se ralentiza. Se va a ir este gobierno municipal, es decir, este mandato va a acabar, el alcalde se va a ir, porque ya ha dejado que se va a ir, y todavía el Museo Néstor no se va a reabrir. Vamos a ver si empiezan las obras, esperemos que en un año sean capaces de iniciar las obras del Museo Néstor, pero no se va a abrir. Y por último, ya hablaba de las tres obras, es por último lo que son las aceras del barrio de Almatrich, la carretera de Almatrich. Esta es una pelea que lleva mucho tiempo los vecinos demandando, hemos visto imágenes de los vecinos denunciando, manifestándose en la propia carretera, la falta de aceras, la seguridad. Esto es una carretera que, bueno, en la carretera general, en el que su aumento es la competencia del cabildo en Canarias, hay un boletín donde se hace evidencia que ha pasado competencias municipales, pero el intermento dice que no. Donde yo me quiero parar es que justamente la semana pasada el presidente del cabildo de la Canarias, Antonio Morales, en un medio de comunicación, ya quizás cansado de que le siga tirando el evitamiento a la pelota, dijo, hasta aquí. Y empezó a decir que el cabildo no era competente en la vía de Almatrich y que es el evitamiento el competente. Como decía al principio, hay un problema aquí de liderazgo, de cabeza, de ahora hacer pelea entre Augusto Hidalgo, Partido Socialista, y Antonio Morales, Nueva Canarias, disputándose lo que es la presidencia del cabildo de la Canarias. Seguiremos viendo espectáculos como estos de aquí hasta el año que viene, en las próximas elecciones. En perjuicio de los vecinos y vecinas. Exactamente, porque aquí no se va a bajar del burro de uno o dos, y al final veremos cómo la carretera va a seguir siendo como está, porque no hemos visto ni un proyecto sobre esto. Bien, pero para más ha llegado un entendimiento. En la acera, en los andoquines no puede ser el blanco y negro, y que los blancos sean la misma cantidad. En los inaugures Antonio Morales, en los negros que los inaugures Augusto Hidalgo, pero todos contentos, ¿no? Viene uno, yo voy de la acera y ya está arreglado, ¿no? Y los andoquines blancos los hemos colocado nosotros en el cabildo, y viene Augusto y dice, vean, vamos a inaugurar la acera de los andoquines negros, que digo yo, buscarle una solución, ya para que todos estén contentos. Puede ser, a lo mejor esa puede ser una solución intermedia. Pero por ahora lo que ha manifestado el presidente del cabildo de la Canaria es que no se hace responsable de esto, porque esto es una competencia directamente municipal. Hablando con los vecinos hoy, porque justamente hoy hacíamos una intervención en comisión de pleno sobre esto, lo hablamos con los vecinos y decían, pero es que nosotros tenemos la documentación donde se evidencia, donde queda manifiesto que esto es competencia municipal 100%. Entonces, vamos a seguir con esta situación. Es verdad que los vecinos no se siguen manifestando, pero yo creo que también cansados y hartos de que se sigan utilizando. Los vecinos dirán, bueno, ya hemos luchado de aquí para atrás, podemos esperar un año más y después de las elecciones pues ya vendrá alguien que nos solucionará este problema. Por ejemplo, eso puede ser una de las opciones, pero nosotros, digo, hemos estado con ellos de la mano y seguimos comunicándonos con ellos. Y digo, hoy justamente de comisión de pleno volví a recordar la situación para que no se le olvide al gobierno, que siguen teniendo, manteniendo a los vecinos del Matrice, pues inseguros completamente con ese riesgo con los vehículos al día a día. Eso ya, para el mes de diciembre ya verá usted que ya estarán todos por ahí. Bueno, eso es evidente, ya lo dije. Llegará el candidato del PSOE, pues no va a ser el señor Augusto Hidalgo, como se habla y se dice, el que va y va a decir, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esto no se le haya solucionado? Pues si me votan, yo... Como si el PSOE no hubiera estado gobernando, ¿no? Claro, llega el nuevo, que eso sí tiene... La verdad, es un arte, pero vamos a ver, Pepito, toma nota de esto y esto había que solucionarlo ya. O todavía le echan la culpa a Podemos porque eso es urbanismo y bueno, a saber, esa es la dinámica. Todos conocemos la dinámica de uno y de otro. Aortunadamente los vecinos no son tontos y saben de qué palo van cada uno. Otro de los problemas que estamos viendo y está surgiendo, y tenemos unas imágenes y quiero compartirla con usted, son diferentes actuaciones que se realizan en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, obras que se dejan y yo no sé si es que el remate lo van a hacer post campaña electoral, cuando ya se inicia, pues no se puede, pero un poco antes sí lo podemos hacer y rematar las cuatro cositas para que, hombre, obras son amores y los trasladamos son votos. Y tenemos esta imagen, me gustaría compartirla con usted, entre otras. Sí, esto es en el barrio de La Paterna, justamente estábamos ayer por ahí. Bueno, esto es una pérgola, como se puede ver, y unos bancos, unos asientos debajo, unas mesas. Los vecinos están muy agradecidos de que esté esta pérgola ahí, pero es una obra inacabada, una de tantas. Esto es un ejemplo más de la falta de culminación de las obras de este ambiente. Los vecinos actualmente no usan estas mesas ni estos bancos. Se ponen debajo de los árboles que están a otro lado de la plaza, porque evidentemente para guardar, para mantener el calor o la reventada cuando entra la noche, a esta pérgola le faltan unas lonas que las cubran y un punto de luz. Abajo de la imagen se ve un poquito un pequeño tubo rojo, ligeramente, en el que ahí se van a la instalación eléctrica, con la arqueta y demás de iluminación pública, la alumbrada pública. Esto es la realidad. A estos vecinos le han puesto esta pérgola aquí o le han pintado la pérgola, lo han puesto estupendo, pero sin una lona y un punto de luz, esto no les sirve absolutamente de nada. Eso para el mes de diciembre está puesto. Eso es muy probable. Al final, ¿qué hacen los vecinos? Pues al final tienen que coger unas sillas plegables que traen de sus casas y demás, que ayer nos contaron un poco anecdóticamente cómo actúan con el tema de los asientos y se colocan debajo de los árboles. Es que no les queda de otro. Los vecinos son responsables y solidarios para no desgastarlos para la inauguración, pues se trae su propia silla. Y esto, en verdad, es una cuestión muy anecdótica, pero la realidad es que cuando empiezas a caminar, por los barrios, en este caso la Paterna, es verdad que hemos visto que hay un colectivo vecinal en el barrio Paterna que están muy agradecidos con el gobierno porque de vez en cuando les dan un bote de pintura para que sean los vecinos mismos los que están a pintarlos. Aquí el ayuntamiento no es que se moleste mucho más. Te damos un botito de pintura y ustedes pintan lo que ustedes crean y el verso del barrio, manga por hombro. Vemos allí que las hierbas crecen a sus anchas como muchos sitios entre los bordillos, en medio de los parques, en la parte donde no debería estar la zona jardinada. Vemos que crecen las hierbas, no se hacen un retratamiento. Vemos escaleras donde te puedes ir de boca porque evidentemente están muy estropeadas. vemos como un parque, el parque justamente La Paterna que se inauguró hace unos años, hace un año, dos años, no recuerdo mal. Pues tiene un baño público, tiene un kiosco público, sobre todo para dinamizar la zona. Sigue cerrado, no ha sido capaz de ni abrir el baño público. Ya dices tú, el baño público, ¿qué problema tiene? Una llave, abre, cierra por mañana, cierra por la noche, un servicio de limpieza que lo pueda mantener. El kiosco lleva otro procedimiento, que el kiosco es, tiene que ser una concesión administrativa, que nos podemos pegar aquí toda la tarde hablando de cuántas concesiones administrativas tiene este ayuntamiento en precario, caducada o sin hacer, o sin llevar a cabo, o sin cerrar a cien por cien, pero es que el baño no tiene sentido de que sea incapaz de ponerlo en marcha. Vemos que al final hacen obras nuevas o actuaciones nuevas para dejarlas a medias. Esta es la dinamidad, pero claro, les vale la foto. La foto, hemos sido capaces de abrir esto. O más, me acuerdo yo, que inauguraron el parque y a los meses la concejal de parques y jardines Inmaculada de Medina, pues inauguraba un techo solar para evitar, para generar zonas de sombra en el parque. Los árboles deben ser, que ya no se usan, ahora son zonas, son con elementos plásticos y otros materiales, ya los, yo digo parques y jardines, parece que los jardines no le van a la concejal, pero que voy, inaugura un parque entero y al tiempo la concejal, una nueva actuación, abre, pues, reinauguración, de cerca a hora, cuando un día les dé por abrir el baño, se sacaran otra foto, hemos abierto el baño. Por lo cual, va inaugurando fraccionadamente. Exacto, le van sacando rédito a una obra de intervento, los que no tienen otra cosa que inaugurar, lo que es este intervento. Las flores de Pascua en Navidad. Claro, la Metro Guagua, algún tramo que van sacando, otro día veíamos al alcalde en Pío 12, inaugurando una parte de un tramo, cuando todavía, la Metro Guagua, no sabemos en qué año, veremos que se vaya a culminar, con todos los tramos que están sin licitar en otras partes de la ciudad, pero veamos, esta es la realidad de este gobierno. Veremos al alcalde, veremos al alcalde inaugurando, poniendo primeras piedras de un montón de cuestiones, en realidad la veíamos, lo veíamos al alcalde en la, en el Parque de la Reolla, poniendo una primera piedra a un edificio, o en, veremos en el Sardo también, en un complejo deportivo que se va a hacer allí, o en su momento, justamente, el año pasado tenemos un Consejo de Cultura, donde, bueno, una mesa técnica, el Consejo de Cultura, donde me quedé impactado, que el nuevo centro polivalente cultural que está haciendo en Tamaraceite, en frente de la estación de Guagua, Tamaraceite, pues, no cumple con los requisitos para poder albergar en su escenario a una orquesta, es decir, se está haciendo un centro enorme, con un coste de tres millones y pico mil euros, tres millones y pico mil euros, para la cultura, donde la zona del teatro, el escenario que han diseñado, no va a cumplir las condiciones para albergar una orquesta, entonces, decimos, pero, ¿y con quién se contó para hacer este diseño? ¿Qué ha hecho ahora la cultura? Pues, ha hecho una mesa técnica, en la que soy miembro, composición, para que las nuevas infraestructuras que se van haciendo, puedan participar, pues, los miembros, realmente, de la sociedad cultural, es decir, los que realmente le pueden dar uso, colectivos de cine, colectivos de teatro, colectivos de danza, eso es lo que tenía que haberse hecho con el edificio multicultural en Polivalente, en Tamaraceite, pero no se hizo, claro, en Javier Oreste, quedarse a prisa, para que antes que acabara el mandato, decir, esto lo hice yo, en su distrito, que él vive en ese distrito, esto lo hice yo, que bueno, a unos metros tenemos, el intercambiador de Tamaraceite, que aquello es... Esto lo hice yo, pero la orquesta que veía a otro lado tocar, ¿no? Bueno, es que digo yo, el tema del intercambiador de Tamaraceite, es otro expediente de aquí, y esto se hizo a través del cabildo de la Canaria, tiene los bajos, tiene aparcamientos, sin abrir, desde que se lleva a cabo, cada vez que llueve, o hace viento, se cierra, es decir, un lugar que se supone que es para albergar, pues de refugiarte, cuando hace viento, o llueve, cierran el centro, ¿por qué? porque está con un riesgo de desprendimiento, de caída, de edificios, y esto, lo hace el cabildo de la Canaria, en el mandato pasado, y aquí nadie asume responsabilidades, esta es la realidad, bueno, del cabildo de la Canaria, del ayuntamiento, por permitirlo también, que en la ciudad, existan edificios de este tipo, y que el intercambiador, no sirve como intercambiador, aquí es una estación de guagua más, o una parada de guagua más. Donde hay una parálisis, es la incorporación de bomberos. Bueno, la de bomberos, es también otra cuestión, que nos trae, por el camino de la amargura, 31 bomberos, que hace unas semanas, hace dos semanas justamente, entraban a incorporarse, en la formación, estos bomberos llevan, nueve meses, que acabaron su proceso, de selectivo, su proceso de oposición, y que ya pensando, que bueno, ya hemos pasado, todo este procedimiento, empezamos la formación, y ya nos incorporamos, de que hagamos la formación, ¿no? Este gobierno municipal, cuando acaba el proceso selectivo, dice, ahora tenemos que hacer una formación, pero es que para hacer la formación, tenemos que sacar un, un contrato, un empleo de condiciones, para hacer un contrato público, para luego hacer la formación. Bueno, ya viendo lo que decía antes, antecedentes, de lo que está, del atasco que existe, en el área de contratación, pues ya me dirás, ¿qué ha pasado al final? Que ha habido, una propuesta, del órgano de contratación, diciendo, lo pueden hacer, según la ley de contratos, del sector público, de esta otra forma, pero eso le ha costado, al consejero de recursos humanos, nueve meses, de establecer, cuál es la fórmula, una ley de contratos, que lleva en vigor, de 2017, es que yo, además, nosotros lo decimos, es una ignorancia, completa, por parte del consejero de recursos humanos, que haya sido incapaz, de poner en marcha, este sistema, de formación, y, y haber dejado, a estos, a estos 31 agentes de bomberos, en la calle, esperando, a que se formen, porque estos, estos 31 bomberos, no han estado, recibiendo un salario, no, no, han estado esperando, que el ayuntamiento, les llame, para formarlos, y el ayuntamiento, no ha hecho ningún tipo de abono, ningún tipo de cuestión, pues por daños y perjuicios, y nada, es más, dos de esos bomberos, si no recuerdo tres, si no recuerdo más, entre bomberos, se han ido, a otro, a otra, a otra administración, en este caso, en Tenerife, que ahí es el consorcio de emergencia de Tenerife, porque han hecho procedimientos, mucho más rápido, y al final, los han incorporado, mucho más rápido, y este ayuntamiento, mientras tanto, como digo, atascado, con esta cuestión, y aquí, nadie, asume responsabilidades. Don David, muchas gracias, usted sí que asume, las responsabilidades, de darnos cuenta, y de explicarnos, un poco, la gestión, que están llevando, desde el grupo, desde el ayuntamiento, de las palmas de Gran Canaria, desde la bancada, desde la oposición, que es trabajar también, por los ciudadanos, y vecinos, y vecinas, del ayuntamiento de las palmas, poniendo, las carencias, las demandas, que tienen los vecinos, en las palmas de Gran Canaria. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, por invitarnos una vez más. Gracias Paco. Pues cerramos esta entrevista, con don David Suárez, concejal en las palmas, de Gran Canaria. Nos vamos unos minutos, de publicidad, y a la vuelta, volvemos nuevamente, con todos ustedes, aquí en Más que Política. que haces. Segre la vuelta, de esa ciencija.